Hola chicos, yo soy DICE Este, pero ahora Quiero que me llamen Este, Dumi Porque va mejor Con mi nombre que Subo Porque DICE no va Nada con mi nombre, así que por favor Díganme Dumi ahora Please Dan así va con su nombre, así que Bueno, dejando ese tema Hoy estamos jugando Brawl Stars Vamos a empezar a hacer Una serie Y aquí empecemos Aquí, acá Aquí, por aquí, por acá Listo Ahora Lo que hay que hacer es Apuntar, ahí está Aquí, ole, ole Feos Ole, ole, ole Ahí está Ahora que Tiene hecha Ok, ya Ok, y ahora vamos a ¿Qué? Ok, vamos A, ok Aquí Ole, feo Feo Ole Listo, ahora que Ole, ole, ole Ole, ole ¿Ahora que? Ay, por Dios ¿Qué es esa cochinada? Ole, feo Esto, ahora que Se puede entrar aquí Quiero ver No, no se puede entrar Ok Vamos a ponerle No, 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 no ¿Listo? No, no, no Bueno Tres, nueve Estoy Por otra página Vamos a jugar Vamos chicos Vamos Vamos Amo, 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 amo a jugar Vamos Vamos a jugar A ver, a ver, a ver Ole, feo Ole, feo Ole, feo Ole Ole ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué me ves? Ole 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 A ver, a ver, a ver ¿Cómo se? Ok Oye tú Oye tú, quítate No, 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 no No apunto bien Espérate por acá Ole 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 Ahí está A ver, a ver Tú, 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 tú A ver Ole Ole Ay Ay, ayuda Me están pegando Ole No, ole, no, ole Di A ver, ole Si te doy Ole, ole No, 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 no ¿Qué, qué, qué? ¿Tú qué? Ole Vente para acá tú ¿Qué es eso que traemos? Pues no sé Ole 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 Listo Ole Toma, toma Oye Ole Ole Listo Ahora tú Ahora tú Bo Tres Ahí está Fin de la partida No sé ni qué hice Pero bueno Wow ¿Qué hay que hacer o qué? Así ¿Qué? Oh ¿Qué? 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 Si no hay nada aquí Ah Si le toco a Shelly Lo vemos aquí Cuando estemos avanzados Vamos a tener a este Mira esta semanita Este Cold Bull Jesse Jesse Brook Dynamite B Dick 8 Guión Bajo Bit Es así, ¿no? E M Z Z Tú Así El primo Ok, hay bastantes Vamos Vamos a Vamos a la siguiente batalla Niños Bueno, perdón Doomies Vamos, Doomies Doomies Ay No me Ahí está Listo Todos somos Todos somos esta niña de Ah, mira este ¿Cómo puedo conseguir estos niños? Ay Me mataron Ahora sí estamos con gente real, ¿no? O con Sonca otra vez computada Ahora hay un ¿Qué son este? A ver Aún no está Ok, hay una gema A ver ¿Qué es esto? Ole, feo ¿Quién eres tú? Ole Ole Ata Dame eso Muah, 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 muah Ay, no No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué son estas cosas malignas? Ole ¿Qué te pasa? Ay No, 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 no Me van a matar Me van a matar Ayuda, ayuda Me van a matar No, no, no Me mataron Me agarraron esas cosas Esas cosas No sé qué sean Creo que son como gemas No sé Vamos, vamos, vamos Sí son gemas No, 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 no Me pegan Me pegan Ole, feo Ole, feo No, no, no Me matan Me matan Me matan Que me matan Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda No, esos niños tienen nueve gemas Oye, feo Y regresame las gemas Órale Oye, quítate Quítate Oye ¿Tú qué? ¿Tú qué me ves? Ole 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ok, una gema Ok Ole ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa tú? Ole Uy Me voy a muerto aquí Me voy a muerto aquí Me van a matar Me van a matar Amo, 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 amo 16 gemas Uy Sí, gané Uy Doomy Estrella Tenemos ocho cosas Que no sé qué son Ver, ocho Yay ¿Qué es esto? Esto es una mini cajita Ah, mira aquí Ah, es que aquí Este Es que aquí Nos muestran los personajes Que sí Mira aquí está Esta Lanita Está el gold El bull Esta Ok, ok, ok Creo que sí Pero la verdad es que no sé cómo conseguí estos de acá Estos La verdad no sé cómo conseguir estos Bueno, vamos a hacer lo que nos digan acá Ok De acuerdo que es esta cosa Pero no sé A ver No, no ¿Qué? O sea, puedes mejorar tus personajes O sea, no me gustó esto O sea Es como Es como si te metieras una partida Y te Llegarán este Un Un niño de estos Este Pero Pero al nivel 20 No sé No sé si se puede llegar al nivel 20 Pero Bueno No quiero No me gusta esto Bueno, vamos Vamos a seguir Aquí ¿Qué es esto? No sé Ok Ok Aquí estamos con un niño Eso que Tenía esas botellas Que no sé Que no sé quién es Ay, no Hay un niño De color rojo Olé Esta lo maté De unos buenos No, no, no ¿Qué es esta cosa? No, no, no Me van a matar Me van a matar Olé 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 Te monto Me mataron Es que se me trabó Sí me trabó Se me está trabando A ver No, no, no Ahí está Ahí está No, no, no Olé 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 Ahí está ¿Qué te pasa tú? Olé feo Ahí está Esta niña Otra vez Esta me mató Ahí está Olé Ya la matamos Ay, no, no, no Y viene otra vez esa Ay, no, no, no Eso también me mató Ay, no me mataron Me mataron Me mataron No, me mataron No Dale, dale Por aquí Por aquí Vámonos por aquí Ok, ok Ay, no, no, no Otra vez eso Eso feo Ahí está Aquí hay dos de estas Tengo tres No, 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 no 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 Olé Olé feo Ay, no, no Ay, no, no Olé Olé feo Olé Olé Lo mato Lo mato No, no, no Me van a matar Me van a matar Me van a matar Esta niña No, no Ayuda Ayuda Me van a matar Me van a matar Ayuda 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 vamos a morir. No, 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 no. ¿Qué? 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 ¿Qué vienes a dar unas buenas nalgadas? Pues yo te las voy a dar a ti. Ay, no, pero, pero me dejó bien poquita vida, así que no me voy a volver. ¡Ole feo! Vamos aquí. Les bajé bien poquita vida. No sé por qué. ¡Orale! ¡Ole feo! ¡Ole feo! ¡Sí! ¡Gané! Y me iban a... Y ya me estaban a correr la lampa a matarme. Bueno. ¿Vamos? ¿Qué? ¿Qué es esto de acá? A ver. ¿Qué es esto? Esto. Atrás de esto, sí. A ver, ¿quién es esto? Ok, podemos reclamar a Anita. Vamos a reclamar a Anita. Ok. Listo, a ver. Aquí está Anita. Eso mejor, a ver esto. A ver, esto se llama Shelly. Ok. Vamos a elegir Anita a ver qué tal. ¿Qué es esto gratis? Uh. A ver, ok. Sí, sí, está gratis. Ah, y aquí puedes comprar. Aquí puedes comprar skins. ¿Seguir código? ¿Hasta ahorita no? A ver. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Ya sé que estuve muy rápido, pero si quieren una segunda parte, díganme en los comentarios. Ya tenemos a Anita. Y pues, nos vemos en la próxima. Vamos a jugar una partida de despedida. A ver. Ahora sí. Ok. Aquí estoy. Yo soy Dumi. Hola, ¿ustedes qué son? ¿Ustedes? ¿Dou? ¿Qué? ¿No te enojes? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Ustedes? No, 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 no. Me van a matar. Me van a matar rápido. No, no. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Ule feo! ¿Dónde está ese feo? Bien musculoso, según. Me van a matar. ¿Quién es ese? Puede ser de coco. A ver. Ok, tenía una gema. Pues, gracias. Ah, este ese feo. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, tú me copiaste, así que vete. ¿Quién es este? Pues, no sé, pero ya lo matamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Una gemita. Ahí está. Ahí estoy. Ay. Ay, toma. Ah, es mi amigo. Jeje. A ver, a ver, a ver, a ver. Una gema. Ahí está. ¡Órale, feo! ¡Órale! ¡Órale! Mi osito te va ahí. Ah, no me di cuenta. Que la habilidad de todos son diferentes. O sea, tampoco va a... La nita tiene una habilidad que saca un oso. A ver, mira. Ahí está el osito. Lo saqué, ni se vio, pero bueno. A ver, tú, fea. Nita. Pero... No. Aquí está el niño. A ver, a ver. Listo. Ahora sí, chicos. Gracias por estar aquí. Y... Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Adiós.